Música 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 Hola personas youtube por fin de hace ya un mes por ahí o yo que se por el que estuve muy liado y volvemos a migrar han sacado muchas cosas nuevas en esta migra es que mira mira cuánto money toma ahí doscientos cincuenta y un millón o millones lo que se toma encima de robo la experiencia mira 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 toma money toma money no quiere no quiere toma parece que todavía me quedamos que hago yo con goto bola de nieve joputa aquí madre mía últimamente están sacando cosas nuevas os la voy a enseñar está bien mira vale a ver ya subimos al 30 no estos meses durante que yo no estaba bueno yo estaba pero no estaba grabando un momento un momento a ver es que el micro bueno esto es lo de la navidad mira evento navidad en el spam y más aquí si mata esto mira lo que pasa te dan bolas con las bolas se las voy a tirar a alguien ah lol que malo soy joputa lol tío pate pate me voy a cargar una persona ah a un bicho palo de esto no y el spam bueno el spam la mina la mina aquí perfecto a ver toda la gente que hay la mina ahí peleando mira hola ahí mira 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 hay troleito hay cubo de lava esta es mi casita y el supermercado este lo que pasa es que esto ya no es lo que esto es así pero ya no sé cómo comprar necesito comprar madera pero no sé si lo averiguáis si lo averiguáis en me lo ponéis en el comentario del vídeo tengo el windows 10 madre mía me va muy rápido eh mire mire wow intentando nos intentamos cargar una persona no esto que es ha estado en tunear el parkour mira hola hola ay ay que muero no no veí yo hasta dónde he llegado bueno vámonos aquí a liarla mira aquí se matan vivos vale aquí no hay nadie ¿verdad? pfff ostia ostia que malito estoy porque en vez de aquí uno me lo cargo no 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 ¿Qué te voy a greto, Dios? ¿Qué te voy a greto? 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 ¡Por favor! ¡Devuélvemelo! ¡Ay! Y bueno personas Youtube, os quería informar Bueno, ya os he informado y ya... Solo iré a esto del Minecraft, es muerto, perfecto, me la suda, ya recuperaré las cosas Que ya, cada dos días a lo mejor subiré un vídeo o algo así Pero, ya puedo, pero todavía no, 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 no de esto Y bueno, no olvido, no, no vamos Hostia, la vecina susto mala Que nos vamos Y despídete Rubenillo17 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!